Hoy la Iglesia Católica celebra a Santa Juana de Chantal, nació en Dijon, Francia en el año de 1572. Era hija del presidente del parlamento de esa región, el señor Fremiot, hombre muy distinguido y apreciado. Su santa madre murió cuando la niña tenía apenas 18 meses y toda la educación de la futura santa en sus primeros años corrió por cuenta de su padre, el cual supo encaminarla hacia la concepción de una gran personalidad. En el año 1592, al cumplir Juana a sus 20 años, se casó con el varón de Chantal, un aguerrido militar que poseía un castillo cerca de la familia de la joven. En adelante, ella se llamará señora Fremiot de Chantal. Su matrimonio transcurrió felizmente por nueve años y tuvieron un hijo y tres hijas. Pero en el año de 1601, el esposo salió de cacería y a uno de sus compañeros se le disparó el arma y lo hirió mortalmente. Ya moribundo, el señor Chantal hizo jurar a Juana que no tomaría ninguna venganza contra el que lo había herido y murió santamente. Ella quedaba viuda a tan solo 29 años y con cuatro hijos pequeños. Fue después madrina de los hijos del que había matado a su marido y para demostrar que sí perdonaba totalmente, ayudó siempre a esa familia. La viuda Juana se dedicó a educar a sus hijos y administrar muy bien los bienes que le había dejado su marido y a repartir cuantiosas limosnas a los pobres. Su inmenso deseo era de hacerse religiosa, pero San Francisco se oponía a ello, porque primero tenía que educar bien a sus hijos. Finalmente, cuando estos ya estuvieron bien formados y preparados para triunfar en la vida, el santo aceptó que se fuera de religiosa. Juana, extenuada y falta de fuerzas a causa de tanto trabajar y sacrificarse para la salvación de las almas, expiró santamente el 13 de diciembre de ese mismo año. En 1641, el Papa la declaró santa en 1767. Extenuada y falta de fuerzas a causa de tanto trabajar y de sacrificarse por la salvación de las almas, Juana expiró santamente el 13 de diciembre de 1641 y el Papa la declaró santa en el año de 1767. Juana, extenuada y falta de fuerzas a causa de tanto trabajar y sacrificarse por la salvación de las almas.